Yo quiero dar un presente para... ¡Qué bono! ¡Qué bono! Hombre de... Muchachos media que estamos llamando Muchachos de Esporte Que somos personas por esta cancha Y nosotros queremos dar un presente Todos los pelotarios de Rigorau De Pratetium Todos los pelotarios de Rigorau Están presentes para el Quinto Y que lo disfruten Y que lo volvamos a pasar de vuelta ¡Bravo! 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 ¡Bravo al Barito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo al Barito! ¡Bravo! 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 Gracias.